Y a propósito del tema, los organizadores del Open Británico de Parapente invitan a quienes deseen disfrutar de este espectáculo para que tengan en cuenta de qué se trata y cuál es la modalidad y la mejor manera de disfrutar del despegue y el vuelo en plenitud de estos pilotos. La modalidad de competencia llamada Cross Country consiste en que los pilotos despegan a determinada hora y siguen una ruta apoyados en coordenadas GPS. Gana la válida del día quien realiza el recorrido en el menor tiempo posible. Tras siete días de competencia se coronará ganador del piloto que más puntos acumule. Todos los días la ruta será una completa sorpresa para los pilotos ya que se anuncian minutos previos al despegue. La rutina es la misma. La subida hacia el despegue de la Tulia comienza hacia las 8 de la mañana. La reunión de seguridad, la prueba, se realiza hacia las 11 de la mañana. Y los pilotos despegan alrededor del mediodía. La carrera siempre inicia una hora después. Vuelan dependiendo del clima y de la distancia de la prueba cerca de cuatro horas para aterrizar casi al atardecer. Solo en la noche se conocen los resultados. Como siempre estamos pendientes. Las personas pueden venir a visitarnos. En el despegue tenemos un lugar especial para que el público nos acompañe. El público puede ver a los pilotos en el despegue. Igualmente pueden ir a la zona de aterrizaje. Es importante que sepan que nosotros, incluso los organizadores, no sabemos ellos en dónde van a aterrizar. Es un comité de pilotos que todos los días diseña las pruebas y decide en dónde deben aterrizar los pilotos. Les recomiendo para todo el público que esté pendiente de nuestras redes sociales, de la página del evento. Y allí es donde van a ver por dónde van a estar pasando los pilotos. Todos los días los pueden seguir y los pueden ir a acompañar. El objetivo es reafirmar a Roldanillo como destino mundial del parapente cross country. Competencia que no hace parte de la serie mundial. Lo que demuestra la coherencia y el potencial de la región y del país. Todo esto gracias al apoyo del gobierno nacional y regional. Después de una Copa del Mundo y un campeonato mundial, es una de las competencias de mayor nivel en el mundo. Bueno, Roldanillo se ha convertido en una meca del parapente en el mundo. Pero es muy importante saber diferenciar los tipos de eventos que hemos tenido. Si bien la modalidad de competencia es la misma, que es el cross country, es muy diferente en el mundo del parapente cuando hablamos del Mundial de Naciones y cuando hablamos de la PWC, es decir, la Organización Copa del Mundo. Y también ahora que por primera vez los británicos sacan su campeonato nacional, la primera válida de su circuito nacional, por primera vez la sacan de Europa y se la traen para América. Y por primera vez se va a hacer en Roldanillo. Entonces, este campeonato que vamos a hacer es la primera válida del campeonato británico, algo así como su campeonato nacional. Es diferente, la modalidad es la misma, el tipo de competencia es el mismo, pero es la primera vez que se va a hacer un evento así en Colombia. Se dará inicio el evento el sábado 26 como día de prácticas, luego en la noche la inauguración para comenzar competencias el domingo 27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!